Oye, Brandy, ¿hoy vienes tarde? ¿Cómo? ¿Demorado? Ay, qué mal chiste, qué mal chiste. ¿Sabes qué? Vamos a una pausa para ver si me recupero. Es viernes, ¿no? Es viernes, es viernes. Viernes de desate. Oye, justamente quería yo comentar hoy esta entrevista que da, la primera, Joe Biden junto con Kamala Harris, en conjunto, a CNN, el día de ayer. Andan muy feministas, ¿no? Jake Tapper. Con Jake Tapper. Jake Tapper. Jake Tapper tiene una muy buena relación con los demócratas. A pesar de que dentro de todos los comunicadores, ya ves que siempre hay uno que es al que le toca. Bueno, le toca Jake Tapper. Jake Tapper es un cuate que tiene mucha comunicación con el equipo demócrata. Pero bueno, interesante que lo haga él, porque CNN tiene otras figuras. Está Don Lemon, está Cooper, está Chris Cuomo. Chris Cuomo. Pero ahora se la dan a Jake Tapper, que no es precisamente el de más rating. Sí, no. Hay que ver. Sí, no. Eso le llamaron. Pero bueno, mira, antes de empezar con eso, quería comentarte, ¿no? Que ya podría Twitter banear o quitarle el Twitter, su cuenta a Donald Trump cuando salga de la presidencia. Sí, claro. Sí, es que... No, pero no hablo de Potus. ¿Potus? No, Potus es el del presidente. Potus siempre se pasa... O sea, arroba real Donald Trump. Sí. El de Donald Trump, el personal. Arroba real Donald Trump. Sí, bueno, es Donald Trump. Sí, ese mero. El que tiene 88.757.021 suscriptores podría baneársela, quitársela, etcétera, etcétera, porque al salir de la presidencia, ya lo dijo hoy Twitter, ya no estaría protegido con una cosa que se llama World Leaders Policy. O sea, todos los líderes podrían decir algún tipo de cosa que no es real y nada más les ponen, como hemos visto en los últimos tweets de Donald Trump, les ponen una cosita abajo que dice que no, que está mal lo que está diciendo y te lleva al lugar donde te dice la información real. Eso es lo que ha estado pasando con los tweets de Donald Trump. Todos, todos. Sí, la gran mayoría dicen this claim about election is fraud. Todos, traen eso. This claim is in dispute, pa, pa, pa. This claim election. O sea, tiene, todos tienen señalamientos, ¿no? Están baneados. Pero a partir del 21 de enero, eso ya no va a pasar, ya se le van a quitar la cuenta si vuelve a decir algún tipo de mentira. O sea, le quitan la cuenta. No sé cuánto tiempo tardarían en regresársela, pero le quitan la cuenta. Lo que representa, pensemos lo que representa económicamente. Que se quiere sin Twitter. Pero olvídate que se quiere, digo, tienes una enferma en el Twitter, pero económicamente, una cuenta con 88 millones de followers, ¿quién es el tuitero con más followers? A ver si nos investigan. ¿Quién es el tuitero con más followers? Que nos chequen si Barack Obama tiene más, ¿eh? Que nos chequen. A ver, que, a ver, ahí chequenme en redacción, a ver si me pueden decir, ¿quién es el tuitero del mundo que tiene más followers? Pero una cuenta con 88 millones de followers, es una cuenta que a posteriori de ser presidente te puede dar un rédito económico. Fuerte, ¿eh? Imagínate que anuncie Central FM. Obama. ¿Más? ¿242 millones? Ah, tenía que ser. Imagínate a Cristiano Ronaldo, le dicen, anuncia Coca-Cola, ¿sabes lo que paga Coca-Cola por un tuit de Cristiano Ronaldo con 200 millones de followers? Entonces, 88 millones de followers. Se lo podrían quitar. Yo me emociono, tengo 126 millones. Pues eso anuncia hoy Twitter, que se lo podrían quitar, si sigue con sus teorías, que va a seguir. Entonces, pues yo no sé qué vaya a pasar con esto. Seguramente va a ser un tema importante. Y bueno, en esta entrevista que estábamos comentando, bien tú decías acerca de lo del coronavirus, él dice que en los primeros 100 días se va a poner el cubrebocas a nivel nacional. Ya dijiste, no sabemos cómo va a implementar esto. Yo creo que va a ser una orden ejecutiva. Si es una orden ejecutiva, sería obligatorio. Pero hay que ver cómo se lo obligas a la gente. O sea, porque yo lo veo aquí, donde estamos aquí, en la capital del petróleo, en Houston, hay gente que no se lo pone. Que no se lo pone. ¿Cuántos enfrentamientos vemos en los supers y demás? Que la gente se agarra a golpes. Sí, totalmente. Se agarra a golpes. Pero es algo que vamos a ver cómo se va a implementar. Está lo de las vacunas, le pregunta, este personaje le pregunta, ¿se va a poner la vacuna antes del Inauguration Day? Y dice... Biden. Sí. Regresamos a la entrevista. Le pregunta Jake Tapper, ¿se va a poner la vacuna antes del Inauguration Day? Y dice, en cuanto Fauci diga que es segura, me la pongo y me uno a los otros tres. Me la pongo en público. En público, me uno en público con Bush, con Obama y con Bill Clinton a ponérmela también en la televisión. Bueno, me quedó una duda. Jimmy Carter no lo invitaron. Está muy viejito, mi vida. Pues sí, tiene noventa y tantos, pero bueno, también se va a poner la vacuna. Es más, Jimmy Carter salió más longevo que Chabelo, hermano. Bueno, no está invitado a ponerse la vacuna, pero sí, que se la va a poner junto con ellos. Eso me parece interesante. Le preguntan también algo importante. Bueno, hablando del coronavirus, él dice que este monto de 908 billones de dólares tiene que entrar en el Congreso para que sea, para empezar, un monto económico para apalear las cosas del coronavirus, pero sí, deja muy claro que va a ser para empezar. 908 billones, que son 908 mil millones de dólares, si hablamos en términos de México. 908, no, o sea, bueno, sí, 908 mil millones, sí, correcto. Qué más que acuérdense que millones en los Estados Unidos y millones en México, hay tres ceros de diferencia. Sin embargo, esos tres ceros representan muchísimo. Dice que es para empezar, que para empezar está bien, pero va a seguir, va a querer más. Bueno, ahí está el tema de cómo va a relacionarse con los senadores que van a tener que aceptar las propuestas que él haga, que su partido haga. Si es que el Partido Republicano conserva la mayoría, que eso lo vamos a saber hasta enero, pues tendrá que negociar con Mitch McConnell. Y justamente le pregunta, ¿cómo siente su relación? ¿Cómo hace su relación con los senadores ahora que no han querido llamarle para felicitarlo, etcétera, etcétera? Y dice, a mí me han llamado para felicitarme tras bambalinas. O sea, no lo hace públicamente, pero sí me han llamado. Entonces, pues, ese es el tema, ¿no? Habló de muchas cosas, de cómo van a relacionarse con los senadores, de todo esto. Me parece que es importante recuperar esta entrevista. Tiene muchísimas. Habla de, por ejemplo, para acabar, ¿no? El poder de justicia, el DOJ. Él deja claro que la persona que quede en el lugar de Bill Barr va a ser independiente en cuanto a las decisiones de a quién perseguir. O sea, si hay algún delito que perseguir en contra de Donald Trump o de sus hijos o de Giuliani, él no va a decidir. Va a ser independientemente el DOJ, o sea, el Departamento de Justicia el que decida. Y bueno, nada más para acabar, ¿no? Como es viernes, lo viral de Rudy Giuliani que ya sabemos que tiene problemas con los estados del agua o los estados de la materia. ¿Perdón? ¿Cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Pues ya he tenido problemas con líquido cuando le salía la tinta de pulpo. Es un problema líquido. Y ayer, ayer tuvo un problema gaseoso. ¿Gaseoso? Vamos a verlo. Ahorita que pronto se hizo el montaje. O sea, se tiró una flatulencia. Darren Camilleri, que es una autoridad, un legislador estatal, ya lo dijo en Twitter que esto fue real, que no fue editado. Esto fue real. Mira, en este lugar, ¿qué estaba pasando ahí? Estaba dando las supuestas evidencias de fraude. Todo lo que dijo él y su estrella, su testigo estrella que también fue ridícula, todo eso fue fake. Lo único real de todo ese evento fue esta flatulencia de Rudy y Julian. Es real. lo que pasa es que apachurraron un ratón. Es el abogado, pero no nos salgamos de contexto, el abogado del presidente. Pues es que tú los estás poniendo. Cada vez que le aparece, hace un ridículo mayor. Claro. Ya nada más le falta el estado sólido. Esperemos que vaya. Un día que se vaya. Pues ya la ha cagado varias veces. Vámonos, oiga, pausa. Fíjense, antes de irnos, les quiero dar un dato interesante, nada más rápido, que lo estaba sacando ahorita para ustedes. La diferencia entre un millón y un billón, porque quiero que lo sepan, la diferencia entre el millón, el billón y el billón en español. Fíjense, un millón de segundos equivale a 277 horas. Un millón de segundos, 277 horas. Un billón americano de segundos equivale a 11.5 días. Imagina, sí. Un billón de los nuestros equivale a 31,688 años. Hay que tener cuidado con esa letra B. Esa es la diferencia. Fíjense la diferencia. Son poquitos ceros, pero la diferencia son de 277 horas a 31,688 años. Entre un billón y un billón.